Gracias por acompañarnos. Nueva media hora de actualización. Van a ser aproximadamente unos 250.000 los vehículos que van a dejar Santiago este fin de semana y muchos de ellos lo más probable es que se dirijan hacia la costa. Hay autoridades que ya han tomado medidas, carabineros, el Ministerio de Obras Públicas, vamos a hablar de todo aquello. Está lista en la unidad móvil Catarina Concha que de hecho la veo en el peaje. No te vayas a ir tú también a la costa, Cata. ¿Cómo te va? Aquí seguimos trabajando en el peaje Lo Prado, la ruta 68, uno de los lugares donde se espera el mayor flujo de vehículos para este fin de semana. Cerca de 140.000 autos pasarán por este lugar. El resto se esperan 40.000 por la ruta 5 Sur y 30.000 por la ruta 5 Norte. Se activan planes de contingencia, planes que han demostrado su eficacia en los fines de semana pasados largos que ya han ocurrido el año pasado. Por ejemplo, y para conocer de qué se tratan estos planes, estamos con el Ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldberg. Muy buenos días, Ministro. Muchas gracias por su tiempo. ¿De qué se tratan estos planes? Bueno, como usted bien dice, son planes que ya se han implementado y que nos han dado buenos resultados en fines de semana del año anterior. Pero lo que más resultado da es que la gente planifique mejor su viaje. Ojalá la vuelta. Lo que hemos logrado es que mucha gente, en lugar de concentrar su viaje de vuelta el día domingo entre las 6 y las 9 de la noche, lo planifique a lo largo del día, llegando en menos tiempo a Santiago y facilitando que otros también retornen más adecuadamente. Pero para facilitar ese retorno se aplican dos planes especiales. Uno en una zona muy conflictiva como es el peaje de Angosturas en la ruta 5 Sur, donde a partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche se va a aplicar una modalidad de 3 por 1, es decir, tres pistas de retorno a Santiago, una pista de salida. Eso permite absorber prácticamente casi 5.000 vehículos por hora en los periodos más congestionados. Y en la ruta 5 Norte, en la zona de la cuesta de Las Chilcas, se va a aplicar una modalidad de 4 por 0 a intervalos. Es decir, durante 20 minutos van a haber cuatro pistas de retorno hacia Santiago y en los siguientes 10 minutos, dos pistas de retorno y dos pistas de salida. ¿En qué horarios va a estar esto funcionando, Ministro, en ambos casos? En ambos casos va a planificarse desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, sin embargo, la implementación efectiva va a depender de la cantidad de tránsito que tengamos de acuerdo a la criterio que carabineros y la concesionaria apliquen en el momento in situ. Es decir, si hay un flujo razonable de vehículos, no se va a cortar el tránsito de salida de Santiago, pero si efectivamente se empieza a acumular una cantidad de vehículos importante, se va a empezar a aplicar la modalidad, por ejemplo, de 4 por 0 en la cuesta de Las Chilcas. Medidas solo para el retorno, una de ellas para la cuesta de Las Chilcas, un lugar que ha demostrado que es bastante peligroso, es complejo, por sobre todo la pendiente, es angosto, una zona de curvas, y hay también anuncios relativos que usted tiene que hacer, Ministro, con respecto a esta cuesta. Sí, estoy muy contento de anunciar hechos concretos, cosas de verdad, ¿no es cierto?, que hemos llegado ya a un acuerdo y tenemos efectivamente el proceso lanzado para reemplazar la cuesta de Las Chilcas, en la modalidad que está hoy, por una nueva cuesta de Las Chilcas, un viaducto nuevo que va a incorporar elementos de seguridad que corresponden a una carretera que tiene un límite de velocidad de más de 100 km por hora. Hoy día en la cuesta de Las Chilcas hay dos pistas de subida y dos pistas de bajada, sin separación, sin bandejón central, sin bermas, en algunas zonas incluso hay rocas que llegan casi prácticamente a la altura de la calzada, con pendientes muy pronunciadas y situaciones de curvatura también complejas. Todo esto va a cambiar. La nueva cuesta de Las Chilcas, que va a estar construida en dos años, esperamos en marzo del 2014 tenerla terminada, va a tener dos pistas de bajada y tres pistas de subida para hacer espacio a una pista de tránsito lento, de camiones. Va a tener bermas para, en caso de accidentes, separar esta situación, va a tener un enlace en la zona de Meix para poder acceder adecuadamente a este lugar y también a la zona donde va la gente a hacer hoy día trekking y ascensión de rocas. Hoy día la gente se para ahí, incluso generando congestión y un eventual riesgo. Ahí va a haber un lugar para que la gente pueda detenerse. En el Puente de los Louros también va a haber una mejora, se va a cambiar la curvatura, se va a cambiar la pendiente para que no supere los 7 grados y eso va a ser un trabajo de dos años, probablemente algunas molestias podrá generar, pero terminado este periodo vamos a tener una cuesta a Las Chilcas que va a estar coherente con todo el desarrollo y la seguridad que necesitamos en la autopista 5 Norte. Se espera poder cortar las cintas también ahí antes del año 2014, antes de terminar el periodo presidencial del presidente Sebastián Piñera. Otro tema, ministro, un tema algo anecdótico. Esta mañana se vio una avestruz en la autopista central. ¿Qué información tiene de esto, ministro? ¿Cómo se vio? Sí, efectivamente esta mañana tuvimos una alerta importante en la autopista central porque ahí en la zona de General Velázquez ingresó por un paso vehicular un animal poco común, un avestruz, que son animales bastante complejos, que son altos y son muy corredores, muy fuertes además, y generó conmoción, logramos rápidamente retirar la autopista por otro paso vehicular y ahora está la avestruz detenida en una comisaría, en la décima comisaría de la cisterna, esperando que aparezca su dueño. No está detenida por no haber portado tag y no haber llevado licencia de conducir ni permiso de circulación, pero está obviamente detenida. Parece muy jocoso, pero es un tema muy serio, porque efectivamente la posibilidad de un accidente por el ingreso de animales es una realidad. Las autopistas se han ido cerrando todas y estamos trabajando cada vez más para tomar medidas de seguridad. ¿Y esta autopista en particular está aislada? ¿El avestruz ingresó por otro lugar? Efectivamente, esta autopista está aislada y la avestruz ingresó por un ingreso vehicular, pero hay entonces la responsabilidad de los dueños de estos animales que no pueden descuidarse, no pueden permitir que escapen libremente animales que pueden generar algún tipo de conflicto. Así que el llamado es a tomar conciencia en este tema también. Afortunadamente no pasó a mayores. Muchas gracias, Ministro Lawrence Goldberg, por su tiempo con CNN Chile, dándonos todas las recomendaciones, las medidas que se van a activar, plan de contingencia, porque ya empezaron a salir los autos y los buses de Santiago. La recomendación de carabineros, Vero, la hora favorable para salir es entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Hora desfavorable, según carabineros, entre las 4 de la tarde y las 7. Y ya la hora que no se recomienda salir bajo ningún punto de vista es entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche. Y, por supuesto, recordar las medidas de seguridad, las de siempre, cinturón de seguridad, respetar las normas del tránsito y, por supuesto, no conducir bajo los efectos del alcohol. Vero. Muy útil toda la información, Cata. Mientras todo lava de la avestruz, aprovechamos de mostrarla para que la gente la vea ahí lo que pasó en la autopista. Vamos a ver, sobre todo, si aparece el dueño. Cualquier otra novedad, Cata, te volvemos a contactar ahí en el peaje. Gracias. Que te vaya muy bien. Chao, buenos días. Chao.